hola chicas bienvenidos al canal yo soy Estela Kat espero que se encuentren muy bien el día de hoy les voy a mostrar lo que es este organizador de la línea Saison y les estoy hablando del organizador magic box y vean pues solamente me lo enviaron así con esta bolsa como de globitos de esos que se truenan chicas yo pensé que me lo iban a enviar en una cajita o algo así por el estilo pero no simplemente me lo enviaron así no viene dañado ni nada por el estilo debo confesarles chicas que si me lo imaginaba más grande de tamaño pero bueno pues fue cosa mía no me fijé en las medidas porque si trae las medidas pues yo no me fijé no me fijé chicas y pues la compré en el folleto pues si se veía grande si se veía grande de tamaño y bueno pues la verdad si está bonita si está muy bonita vean ahí dice Saison toda se siente como que de buen material eso sí es como de aluminio y pues el material si se siente de buena calidad vean está muy bonita está muy cookie nice esta cajita y bueno vamos a abrirla así es como viene yo aquí pues ya le agregué algunos labiales como para que ustedes se den cuenta como que de qué tamaño viene y vean pues así se expande tiene estas dos repisas y por la parte de aquí abajo pues tienen pues obviamente la cajita está y le caben perfectamente en esta parte de acá pues lo que son las aguitas micelares y bueno chicas pues así es como viene esta cajita el material de aquí es así como tipo como terciopelo se siente bastante suavecito y si se siente de buena calidad yo he visto que por ejemplo ocupan este tipo de cajitas como para ir a entregar el producto o este o mostrar los productos entonces para eso está súper bien yo la verdad lo voy a ocupar para guardar algunos de mis productos de maquillaje que tengo ya veré qué cositas le guardo acá tenían planes como para guardar aquí mi maquillaje que utilizo mensualmente pero la verdad no sé si vaya a caber todo o simplemente para guardar no sé los maquillajes a los que les debo reseñita no sé chicas todavía no sé pero vean pues si la cajita pero si está muy chulis la verdad si está muy chulis está muy bonita así es como viene esta es la parte de abajo bueno mis chicas pues así es como viene esta bonita cajita espero que les sirva esta reseñita y nos estamos viendo en un siguiente videito bye bye